Aproximadamente mil enfermeras y enfermeros de Querétaro marcharon por las calles de la capital del estado para exigir mejores condiciones laborales y rechazar la reforma a la ley general de salud. En el marco del día de la enfermera, por segunda vez en un mes se manifestaron para mostrar su inconformidad por las políticas del gobierno federal, que han ocasionado el deterioro de las instituciones de salud, con grandes carencias de medicamentos, material, equipo y personal de salud. Y esta marcha se está realizando porque nos quieren desprofesionalizar, ¿qué quiere decir eso? Que nos quieren bajar de ser profesionales de enfermería a ser simples artesanos, que esperamos que nuestra profesión realmente sea reconocida como tal y sea pagada también como tal. Asimismo, le llegaron un pliego petitorio que entregaron al gobierno estatal. No nos interesa si hoy nos abren aquí o no nos abren la puerta, lo que queremos dar a conocer es nuestra inconformidad y que no vamos a quitar el dedo del renglón ni vamos a permitir este atropello y esta humillación hacia nuestra profesión. Advirtieron que de no recibir respuesta de sus demandas, por parte de las autoridades, continuarán las marchas pacíficas. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Ella, radeo, hospitales y dinero!